La Federación Argentina de Empleo y Comercio ha firmado hace dos días un acuerdo con cuatro supermercados, Walmart, Carrefour, Cotto y Jumbo, un acuerdo de una bonificación de 5.000 pesos por única vez por el trabajo que vienen realizando los trabajadores, ¿no? No obstante, todavía no hay ninguna novedad sobre el resto de los supermercados. Pero creemos que en algún momento la Federación puede llegar a negociar algo por el estilo para los compañeros que siguen desempeñando sus actividades en estos tiempos difíciles. Bien. Pablo, por ejemplo, nombraste cuatro cadenas importantes de supermercados. Por ejemplo, aquí tenemos en Melville una como es VEA. ¿Sería alcanzado también por este acuerdo? Así es, exactamente. Está dentro de Jumbo. Bien, bien. Esto es una negociación que hizo la Federación de Empleo y Comercio, me decías. Así es, el compañero secretario general de la paresía Armando Caballero y junto con los directivos de cada una de las empresas nombradas, se pusieron de acuerdo para un reconocimiento de los compañeros que se están sacrificando día a día, atendiendo a la gente para brindarle los productos de primera necesidad que tantos necesitan, ¿no? Obviamente no se puede obligar a los empleadores a que paguen este bono, pero ¿este podría alcanzar también a otros supermercados o cadenas más pequeñas del país? Bueno, la información que tenemos nosotros, momentáneamente que se firmó eso, no obstante, no están haciendo llegar algún tipo de comentario con respecto que estarían tratando de extenderlo al resto de las cadenas del país. Vuelvo a repetir, esto es una información no oficial, por lo tanto estamos a la espera de cualquier comunicación que venga de nuestra Federación. Pablo, para finalizar, obviamente, bueno, ¿cuándo se podría estar percibiendo esta suma fija? ¿Esto corresponde con el salario correspondiente al mes de marzo, no? Esto tendría que ser abonado, teóricamente, dentro de los primeros días del mes de abril. Dijimos, son 5.000 pesos. 5.000 pesos, exactamente. Pablo, ¿cómo está la situación en Belville? ¿Cómo la ve usted, obviamente, fuera de lo que son los rubros vinculados a los alimentos y servicios esenciales, el resto de la cadena comercial está siendo muy afectada por esta situación? Sí, indiscutiblemente, en algunas notas anteriores que me han hecho, he recalcado la preocupación por los comercios, las empresas y las industrias que se van a ver seriamente afectadas por este parate, los compañeros que no van a recibir salario o van a recibir parte del salario, vuelvo a repetir, todavía no está deslineado en forma cierta cómo va a ser el sistema de pago y cuánto va a repercutir en los trabajadores. Lo peor va a ser para aquellos que son monotributistas o trabajadores informales que realmente al no trabajar no tienen ingresos, esto va a ser una caída en sus recursos donde indiscutiblemente le va a costar mantener una familia, ¿no? Nos preocupa seriamente porque estamos analizando que va a ser un momento muy delicado estos meses y si es así que ya se ha confirmado que tras extender la cuarentena hasta el 30 de abril indiscutiblemente va a haber muchos problemas, no solamente para las empresas, sino para los trabajadores.